Igor Tractors, servicio ágil, flexible y personalizado, presenta el siguiente espacio. En este último bloque, lo decíamos hace minutos nada más, vamos a convocar a Álvaro García, empresario, integrante del consorcio de Plaza Rural, consignatario de ganado, para justamente tratar de hacer una apuesta a punto sobre la situación del mercado ganadero. Sin duda es que el agua siempre manda, nos falta un poquito más de calor para que exploten una primavera que viene atrasada un mes y medio, pero bueno, sin duda cayó en un buen momento y se ven reflejados los precios, sin duda la gente tiene que reponer los ganados y bueno. ¿Cómo se para justamente el sector después de esto? Un año bien particular, 2023, para etiquetarlo y para aprender lo que pasó, ¿no? Sí, sin duda, un año siempre hay que aprender de lo bueno y lo malo, y bueno, de este año que no fue un año de los mejores, por no decir un año malo. Cada uno sacará sus propusiones, pero sin duda que hay que ver, medir, poner en la balanza y bueno, tratar de evitar los problemas que podamos evitar con manejo y con comida y con agua. ¿Y el productor sigue invirtiendo? ¿Un sector ganadero que sigue demostrando que el Uruguay es netamente ganadero? No, sin duda, yo siempre me pregunto, ¿qué productor rural saca plata del campo y la lleva para afuera? Bueno, la verdad que podrá haber alguno, no digo que no, pero el 97%, 96%, paneles, 95% reinvierte para ser más efectivo, producir más kilos, más terneros, y bueno, eso es como una onda expansiva, a todos nos gusta mejorar, y bueno, para eso falta que nos acompañen un poco más los valores, pero bueno, en un libre mercado hay que tratar de manejarlo. ¿Y cómo se comporta la industria? Bueno, la industria pasó, la verdad que hasta hace dos meses, estaban con muy poca venta, igual no dejaron de afainar, estaban con mucha carne en cámara, y bueno, ahora se empezó a armar el mercado afuera de nuevo, y bueno, si bien los valores movieron un poquito, pero seguro que hay que hacer la digestión de todo lo que estaba para atrás. Y sí, hablando de esto de Minerva, la posibilidad de las compras en río frigorífica, ¿la siguen evaluando ustedes? Sí, yo te digo a título personal, con más de una discusión con colegas, yo personalmente no estoy de acuerdo en la concentración del volumen de faena en una sola empresa. Eso podría haber dejado problemas, ¿no?, indudablemente. Y bueno, no sé si problemas, pero si vos los problemas podés evitarlos antes, bueno, o vas al médico o estás enfermo, pero también tenés que ir al médico para hacer medicina preventiva, y acá me parece que hay que tomar una actitud preventiva, por lo que pueda sucederlo. O sea, pero tanta concentración, ni hablar que no es bueno. No, no, no tengo la más mínima duda. Por supuesto, cada uno es su subnegocio, pero lo que es mi opinión personal, no tengo duda que no es bueno. Hubo asamblea anual en Comisión Nacional de Fomento Rural, seguramente va a ser tema que vamos a abordar en la jornada de mañana aquí en Agroinforme. Buena jornada para todos, que pasen muy bien. Seguimos chacarereando. ¡Han en Cristo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!